¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cosa es que se haya tenido una amistad y otra cosa es que se queden callados y sean indulgentes ante el desastre que está ocurriendo en México, que cuesta vidas. Porque miren, sí, el pasado fue un pasado corrupto y también costó vidas, pero no al nivel que están costando ahora. O sea, no al nivel de una vez más ver estas escenas que ocurrieron en la caída económica de los tiempos del PRI cuando se suicidaban los empresarios. Miren recientemente el video de este empresario que sale a decir que pues ya no aguanta y que después de un video tan fuerte en el que se le acabaron las opciones que ya había hecho y deshecho con los fondos de su empresa y con el de los socios y el de trabajadores. Y finalmente se quita la vida. ¡Guau! 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 Las personas que están más cercanas a Caro Quintero. La narrativa es que afirman, afirman que quien lo detuvo fue la DEA, contrario a lo que dijo el presidente. Y ya sé, ahorita van a poner nada nuevo, troll, eso ya lo sabemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa es que se presume, otra cosa es que todos lo sabemos, pero otra cosa es tener pruebas de lo que se convierte en un rumor. A ver, desde el primer momento aquí lo dijimos y desde el primer momento lo dijimos desde que López Obrador se puso como chango en la mañanera y que negó rotundamente que fue la DEA. Desde ese momento nos dimos cuenta todos que no, que estaba mintiendo y que fue la DEA y que, bueno, pues le proporcionaron toda la información en su viaje a Estados Unidos y le doblaron las manos, le torcieron el brazo, como se dice, y lo obligaron a detener al capo. Entonces, mañosamente se han encargado de que no cruce la frontera y lo hemos apostado. Si López Obrador tenía intenciones de verdad, pues iba a facilitar la extradición. De lo contrario, aquí lo íbamos a tener esperando. Yo que Caro Quintero de verdad me dejaría, me dejaría llevar, pero bueno, porque a lo mejor una de esas logra un acuerdo allá. En fin, muchas acusaciones. Entonces, tampoco vamos a creerle todo a los criminales que por restar en estas condiciones, pues pueden decir lo que sea. Apenas vimos las declaraciones de la Reina del Pacífico culpando a Felipe Calderón porque hasta ahora y qué casualidad y bien arregladita. Pero bueno, si la señora dice, tiene todo el derecho de afirmar lo que sostiene. Lo que sí es que la autoridad está obligada a iniciar una carpeta de investigación de acuerdo a estas declaraciones. Y si se dieron cuenta, la fiscalía no hizo nada. Es decir, de pronto sí aparece el video de esta mujer y se publica en todos los medios, pero queda en eso, en un golpe político nada más, un golpe político y mediático a la oposición del presidente. Pero no es el Estado ejerciendo, a ver qué declaró, a ver, de una vez abre una carpeta y vamos a investigar, aunque sea Felipe Calderón. No, porque es un show. Se les nota luego, luego el show. Si fuera lo contrario, insisto, ya estaría la fiscalía abriendo una carpeta en contra de Felipe Calderón. No la van a hacer porque saben que no pueden. Bueno, saben que ellos fueron los generadores de este show. Y así hemos visto otras declaraciones. La de Miguel Ángel Félix Gallardo recientemente a la periodista que le dice que para empezar él no es. Y que casi, casi está como chivo expiratorio en prisión. Y que finalmente le manda un mensaje a López Obrador deseándole suerte. Y López Obrador al otro día en la mañanera le agradece casi casi su bendición que le echa a Félix Gallardo. O sea, la verdad es que se han construido shows y declaraciones que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, las de Anabel distan de ser eso. Al contrario, Anabel estaría destruyendo la narrativa del presidente. La narrativa de que en la mañanera se dijo que por parte del presidente que no había sido la DEA. Y en ese momento dijo la Marina. En el video que hicimos el sábado demostramos que no fue la Marina. La propia Marina lo desmiente en un oficio. La propia Marina, la Secretaría de Marina desmiente. Y dice finalmente que sí estuvieron presentes, pero que fue la Fiscalía General de la República. Y entre una cosa y otra, el detenido, Carlos Quintero, dice que fue la DEA quien lo detuvo. Bastante interesante. Y sigue ahí esta sospecha del helicóptero que se desplomó. La verdad es que la teoría de que alguien mandó a tirar ese helicóptero pensando que iba Caro Quintero ahí, es una de las teorías más fuertes. A alguien no le convenía que Caro Quintero fuera detenido y presentado en una extradición a las autoridades de Estados Unidos. Era preferible informar que dentro de la detención hubo un accidente y que alguien desplomó el helicóptero. Y echarle la culpa inclusive al crimen organizado a arriesgarse el pellejo a que Caro Quintero toque Estados Unidos. Una preocupación de ese tamaño. Si se te antoja pensar que alguien pidió el favor de derribar ese helicóptero, pero también alguien se equivocó del helicóptero y derribaron en el que no iba Caro Quintero. La verdad, sin duda, cuestiones muy interesantes. Lo malo es la actitud del presidente. La actitud del presidente que, por ejemplo, jamás tuvo una palabra de aliento para estos marinos. Una palabra sincera. Y mucho menos fue a los funerales. De ese nivel le interesaba, de ese nivel era para él tan importante la detención de este señor. O sea, lo que hizo López Obrador al inicio de esta administración fue cambiarles el nombre nada más. Salcedo explicó que tanto la Secretaría de la Función Pública como la Oficialía Mayor de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y la Procuraduría Fiscal tomaron un grupo especial de trabajo para investigar los resultados de diversas auditorías, así como denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de Segalmex, Liconza y Diconza. Ya se había anunciado que Roberto Salcedo, el nuevo titular de la Función Pública, iba a hacer investigaciones de adeveras. Todo el mundo se sorprendió. Además, es uno de los hombres muy cercanos a Salinas de Gortari, el nuevo titular de la Función Pública. Y todo el mundo se preguntaba, ¿por qué Andrés Manuel se está atreviendo a poner a alguien de la casa de Salinas de Gortari? Es que si algo tiene el nuevo titular de la Función Pública, Roberto Salcedo, es que es muy bueno. Es muy bueno en su trabajo. Y entonces se presume que López Obrador, en esta segunda mitad de su gobierno, lo que iba a hacer era perseguir. Perseguir a opositores y perseguir a los propios que se le salieran del huacal a través de investigaciones de la Función Pública. Y que nadie mejor para él que Roberto Salcedo. Y llama la atención que Roberto Salcedo se presente y presente este informe ahí, en Palacio Nacional, delante de López Obrador. Salcedo, bueno, explicó de este grupo que se puso a investigar. En concreto, dijo Salcedo, investigan actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos que además ocasionaron una desarticulación administrativa. El relato del funcionario con el presidente a su lado exhibe desorden y desacato por parte de sus encargados de Segalmex. Se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó información requerida por los auditores. Y es que sí, les dan la oportunidad. No crean que de momento les cae la voladora. No, por oficio les dan 30 días para que justifiquen lo que ahí se está investigando. Tienen la oportunidad todavía. Y además les dan la primera, la segunda. La verdad es que tienen varias oportunidades para poder justificar. Ay, es que esa factura la tienes mal. Bueno, déjenme pedirla. Y al final de cuentas te dan la oportunidad. Bueno, pues ya si después de tantas oportunidades no, entonces ya se procede. Se procede a cerrar la auditoría. Así que todavía les dan la oportunidad y ni así. Bueno, el total de las observaciones, dijo el titular de la función pública, asciende a 9500 millones de pesos que representan más de cuatro veces lo que se achaca a la gestión de Rosario Robles, o sea, de la estafa maestra. Por ello, se han presentado 38 denuncias por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrían hacer que haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconza y Liconza. Fue el propio López Obrador quien dijo que Salcedo estaría en la mañanera para dar un informe sobre los posibles hechos de corrupción en Segalmex. La pregunta ahora es, a la par del curso que siguen las acciones judiciales, ¿qué manejo político le dará López Obrador al caso que más tempranamente comenzó a despertar denuncias sobre irregularidades y posibles delitos? Y para nada menores en su administración, de hecho, es donde más se ha ventilado corrupción, vuelvo a insistir. Si a Rosario Robles se le ha querido convertir en un símbolo de la corrupción del pasado, al punto de que se ha violentado su derecho de llevar su proceso en libertad durante tres años, y bueno, recordemos que a estos tres años que cumple es que logra la libertad, ¿qué hará López Obrador con Ignacio Ovalle, el exdirector de Segalmex? Bajo la tutela del mismo, se cometieron las graves irregularidades denunciadas ahí en el propio Palacio Nacional y que ascienden al monto de cuatro estafas maestras de la de Rosario Robles. Ovalle ni siquiera ha perdido la chamba en el gobierno. Luego de que fuera sacado de Segalmex en abril pasado, se le dio de inmediato un hueso en la Secretaría de Gobernación, donde se supone que se encarga del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED. Suena irónico que le den una chamba de adorno con ese título, pues en esta administración si algo no interesa es el federalismo o apoyar a los ayuntamientos. Iba a comentar eso exactamente. Toda la injundia oficial en contra de Rosario Robles, o para el caso la que exhiben los morenistas en contra del priista Alejandro Alito Moreno, palidece frente a la tolerancia y los mismos políticos a Ovalle. Ovalle, el sujeto que está ahí riendo junto a López Obrador. A Ovalle, amigo de AMLO, se le perdieron cuatro veces la estafa maestra. ¿Cómo era? ¿Nadie por encima de la ley? ¿O cuál era el otro dicho de AMLO? Justicia, gracia y hueso para mi cuate. Brutal. Ahí está. Ahí está la denuncia. Cuatro veces. Esto es de lo que se le puede acusar a López Obrador después de estos dos años y así lo va a perseguir si no se hace justicia en contra de su amigo personal, Ignacio Ovalle. Y no se está haciendo. O sea, de nada sirve que López Obrador lleve al encargado de este dictamen, de estas auditorías, si de todos modos sigue teniendo su chamba. ¿Qué es lo que debieron de haber hecho en él? O sea, para empezar, pedirle el empleo y pedirle el pasaporte. Empezando desde ahí. Pero ya deberían de estar en prisión estos irresponsables y que además va a ser una cadena que llevaría a exhibir a otros más que se están enriqueciendo con los dineros de Segalmex. ¿Por qué López Obrador está cubriendo a Ovalle? Pues por lo que dije al inicio, muchos de los negocios que hizo Segalmex los hizo con el gobierno de Venezuela. Segalmex los hizo con el gobierno de Venezuela. Segalmex los hizo con el gobierno de Venezuela.